Digo, para ver cuánto está ocupando en megas nuestro archivo y, bueno, todo lo que tiene Blender, lo podemos ver en la barra inferior. Para activarlo hay que ir a Edit, Preferencias, en Status Bar, o sea, la barra esta de aquí abajo, y le marcamos todo esto. Para ver las estadísticas de la escena, la memoria, el vídeo, o sea, la memoria del vídeo y la versión de Blender que estamos utilizando. Si no tenemos esto, lo activamos o Salvar Preferencias, y entonces todo lo que tengamos sale aquí en la parte de abajo, ¿vale? A ver, voy a correr un poco porque sale tan largo. Aquí nos dice que el nombre del archivo tiene 21.000 vértices, caras, triángulos, hay un objeto seleccionado, si seleccionamos el otro cambiará, o si seleccionamos los dos, pues saldrán dos objetos seleccionados, y la memoria. Dice que tiene 93 megas y de VRAM 0.8 a 3. Entonces, esto es lo último, lo de la versión que estoy ahora probando, la 3.0. Esto a su vez también, en la parte de aquí arriba, tenemos las estadísticas, o sea, las activamos también. Si queremos que salga siempre, cuando arranque por primera vez, las ponemos y hacemos un Salvar, File, Default, Salvar, y se quedará el Blender como lo dejemos preparado. Entonces, esto va bien para ver los megas, sobre todo, de la memoria RAM. Porque, no sé, si estás haciendo Render for Cycles, puedes utilizar la GPU o la CPU. Y a su vez, en Preferencias, donde estás, que no te veo, aquí. Aquí tienes que buscar la tarjeta, si es CUDA, tienes una GTX me parece, y más moderna que la mía. Y a la vez, puedes activar esto para que utilice también la CPU. También esto salvas, y te saldrá aquí los valores que te he dicho, o sea, todo lo que ocupa el espacio, cuántos megas tiene, 95 megas, y la memoria RAM. Por esto es importante, porque si dices que te sale un error de que te falta memoria, seguramente es por falta de la tarjeta. Sería GPU, Compute, ¿vale? De momento nada más.